Entonces, primero el ensayo y luego vamos al aire, ¿ok? A darle, pues. Bienvenidos a su noticiero Etcétera, Etcétera. Les saluda Judy de la Fuente. Y Juan Fontaine. Y estas son las noticias. El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, confirmó que dos de los cuatro ciudadanos estadounidenses secuestrados el viernes pasado en la entidad fueron hallados muertos, uno con vida y otro herido. Las autoridades mexicanas trabajan incansablemente para abrazar a los responsables. Y posiblemente los acusen con sus mamás. Tal y como lo recomienda el viejito agrio. Como ya es costumbre, previo al Día Internacional de la Mujer, el gobierno federal amuralló Palacio Nacional para que las manifestantes no lleguen hasta sus puertas. Y es que el cabecita de pañal dio instrucciones precisas para que nada interrumpa su jornada diaria de 18 horas de sueño. Un elemento de la Guardia Nacional disparó su arma por error y lesionó a un teniente, a un sargento, a un cabo y a seis soldados de la policía militar en las instalaciones habitacionales de la corporación ubicadas en Culiacán, Sinaloa. Si esa masacre fue por error, se teme que cuando este elemento dispare conscientemente, va a matar a medio México. Indudablemente. El presidente López Obrador dijo que quien sea su sucesor deberá realizar una serie de tareas que dejará encargadas porque a él ya no le da tiempo de hacerlas. Hecho que revela que el loquito de Palacio pretende seguir gobernando a través de corcholatas que carecen de voluntad propia. Y es que el poder enloquece. Y lo peor es que el anciano ya estaba bien zafado al llegar a la presidencia. Bajo el gobierno de la morenista Evelyn Salgado, el grupo criminal La Familia Michoacana ha expandido su territorio a gran parte de Guerrero. ¡Guau! ¿El narco expandiéndose donde gobierna Morena? ¡Esto es completamente sorpresivo! Dijo absolutamente nadie. El partido Movimiento Ciudadano anunció que no postulará candidatos a gobernador para las elecciones de Estado de México y Coahuila, pues señaló que PRI y Morena ya pactaron los resultados. Dicho de otra forma, ni PRI ni Morena les llegaron al precio. A ver si retabulan sus tarifas para las elecciones del 2024. Y para terminar, una jueza detuvo el amparo promovido por la ministra Yasmín Esquivel, con el que pretendía anular la investigación de la UNAM sobre el plagio de su tesis de licenciatura. ¡Ternurita! No pudo hacer ni sus tesis de licenciatura y doctorado y ahora quiere promover un amparo. ¡Es lo malo de vivir en el engaño! A lo mejor, la pobre sí se creía abogada. ¡Llegamos así al final de su noticiero, etcétera, etcétera! Se despiden de ustedes Judy de la Fuente y Juan Fontaine, deseándoles a todos una excelente noche. ¡Listos! Vamos al aire, solo que sin el sarcasmo, ¿va? En 5, 4, 3, 2...